Vamos a ir arrancando con este Ford, le vamos a hacer una limpieza, vamos a hacer una limpieza todo adentro acá, con la funda, y después de un rato ya les voy a mostrar a ver cómo cómo le parece que va a quedar todo esto. Lugares disponibles me quedan para esta semana, algunos lugares me quedan, así que no duermas. Si ves ahí cómo está el plástico parado, ven cómo está esto, miren por qué, miren ahí, por qué se le pega tanto la tierra, déjenme ahí en los comentarios por qué se pega tanto en la tierra en esto, miren esto, por qué la tierra se pega tanto acá en estos plásticos, porque un poco más. ¡Gracias! 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 ahora vamos liquidando este Ford miren cómo quedó con una buena aspirada una buena limpieza ya nosotros no ponemos silicona grasosa como tenía esto que la silicona lo único que hace es grasa se pega a la tierra y la mugre se acuerdan cómo estaba acá al lado y acá atrás una buena aspirada le dimos ahí quedó este Ford